¡Muy buenos días a todos! ¡Soy WillRaptor! ¡Bienvenidos al Mario Kart 8! Bueno, pues al final este dichoso juego ha hecho que me tuviese que comprar una Wii U Y bueno, aprovechando que el otro día había días sin IVA en Medemar, pues dije ¡Hala! Esta es mi oportunidad, vamos para allá Bueno, la verdad es que me ha sido bastante bien de precio Y bueno, por fin tengo el Mario Kart 8 y bueno, vamos a echar una partida en línea Vamos a traer los partidos en línea a partir de ahora al canal de Mario Kart 8 Tenía muchas ganas, la verdad, de jugar a este juego y de traer partidas a YouTube de este juego porque me encanta Vamos a jugar en el Mundial Aquí tenéis 1.072 puntos, no tengo mucho, todavía no he jugado demasiado A ver, vamos a ver quién cogemos, vamos a coger a Yoshi, por ejemplo Y a ver, las motos me han ido bien en algún que otro mapilla, pero... No sé, vamos a coger una moto, a ver Vamos a poner más males, a poner este que desbloque el otro día Y el aeropuerto de Soledad, vamos a botar el aeropuerto de Soledad, ya que es uno de los mejores De los nuevos, así que bueno, aquí, a ver ¡Buena suerte! ¡Tratadme bien! ¡Voy a darlo todo! Bueno, eso suena un poco raro, eh Bueno, 10 segundos, 8... Vámonos para allá No somos muchos, pero bueno, somos... 6, 7, 9 creo, bueno Máximo son 12, bueno, está mal A ver qué tal me salen las partidas Voy a traer... yo creo que os iré haciendo vídeos de dos partidas Online y bueno Dos o tres por vídeo Vale, son todos japos Gringos Holandeses Y canadienses Lo que más te encuentras son... Son japos Bueno, a ver... 3, 2, 1 Vamos para allá, a ver si no hacemos el ridículo Porque todavía no le he jugado muy bien el truco Una moneda! ¡Uy! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Estaba pendiente de la cocha y al final... ¡Estaba! ¡Vámonos para allá! Encima del truco este asqueroso ¡Oh! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡ udah ahí se lo qu energyos no esto yo Como! ¡Uede la punta pero a ver y como a la gente enfo ¡Vámonos para allá! Pues ya grabé a ver Ya... ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vamonos para allá! ¡Duaxi! Ah.... ¡Vámonos para allá! ¡Ah... ¡Vámonos para allá! Porque muy lindo... A ti te dan la moneda casi cuando vas primero. Lo bueno es que te den un plátano o una concha verde te la puedes poner atrás para evitar que la concha roja o cualquier cosa que te tiren te golpea. Vamos. Los huevos. Uy va. Va a caer de rapes aquí. Y es que... Están en la rapes. Ya tengo un toque. Es igual. Lo he hecho antes. Pero todos no lo podemos hacer. Bueno, última vuelta, unos segundos. No tiene que poder ganar. Por fin. Mario Kart, el primero y el último. Y el último al final. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Concha roja asquerosa. Y encima me golpea después la verde. Bueno. Sí, te cago. No lo has tú todas. No lo has. No lo has visto. No lo he 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 visto. No le da. Dale! No le da. No le da. Vamos. Va a ganar. Cuidado. ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué poquito! Segundo por nada, ¿eh? Por un metro. Bueno, no está mal. No estaba en el segundo puesto. No está mal. Ya firmaba bastantes veces en el segundo puesto. Además en el que estoy empezando y todavía no se me da muy bien. Oye, el quedar delante de siete más lleva lo suyo, ¿eh? Bueno, vamos a echar otra partidita. Os digo, siempre os intentaré traer cuando suba Mario Kart dos o tres partidas online. Cuatro no, porque ya se hace un poco más largo. A ver, Valle de Yoshi, Barranco Goloso, Estelio Odio, el musical de la 3D se le odio. Cada vez que le juego en la 3D de Odio, o sea, no me gusta nada. Tenemos poquita gente ahora, ¿eh? A ver, a ver si sale algo más decente. Solo somos seis ahora. ¡No! ¡No! Ese mapa... Me parece que es muy colorido y muy bonito, pero no sé. Vamos a ver, bitch. Hasta que puedo ganar, ¿eh? Vámonos. ¡Vámonos. ¡Wow! Vamos hasta atrás. ¡No te caíste! ¡Caíste! ¡No te caíste donde te ibas a caer! ¡Y te caíste! ¡Wow! ¡El límite! ¡El límite! para ti por la manera si me confundo, pero bueno, tengo que dejar a los adversarios ¡Uy, me grino! ¿En serio? ¡Buah, me pasan todos! ¡Me va a pasar Marie! ¡Marie, no me pase! ¡No! ¡Buah! ¡Ahhh! Ahora te hacemos un mal recuperar ¡Buah! ¡A ver más, campegasa serguén! ¡Aquita roja! ¡Malo! ¡No! ¡No estamos todos juntos! ¡No! Bueno, es mal que me he pegado con eso Me voy a pegar Cuarto Vaya, que cuarto Que mal, que mal, que mal Poder quedar primero Que mal Bueno, vamos a echar otra más Oye, tres A ver si el próximo día hago dos o tres Más y el retorcido está bastante guapo Este es de la GameCube No le conozco este mapa Algunos que les juego muy poco No salen apenas Vamos a gustar Más y el retorcido Vámonos, Más y el retorcido Más y el retorcido Marí, Marí y Shin Carabinense y procesa Vámonos Vámonos Más y el retorcido está bastante guapo Vámonos Vámonos Más y el retorcido está que no se puede Vámonos Más y el retorcido está muy bonito Más y el retorcido está muy bonito Vale, vale Es verdad que ninguna de las partidas se ha salido mucho. Este juego a la verdad sale en menos transmanical. Lo mismo no te sale en ninguna partida. Que te sale en una misma partida dos veces. Es bastante aleatorio. Cuando vas primero no te dan excesivas ventajas. Y cuando vas atrás tampoco te dan excesivas ventajas. O sea, en otra estación remota la misma fuerza. Sale siempre una bala o un cinturro más a menudo. Que igual vas muy atrás y te sale una concha verde. Y no te sirve nada. No te sirve nada. No te sirve nada. No te sirve nada. No te sirve nada así que me estamos. No te salve algo mal. No te valgas, no te valgas alguna parte. Sí mismo el T3 que lo ha quedado. Victoria, bueno, no sé dónde están estos. No están más allá de atrás, eh. Bueno. Pues esto ha sido mis primeras partidas a Mario Kart que subo al canal, espero que os hayan gustado. Y bueno, espero subir muchas más próximamente y si os ha gustado, pues comentar o da like o... Bueno, lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cuidaros. Bye. Me encanta Mario Kart. Hasta la próxima, cuidaros. Gracias. 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 Gracias.